Que onda majes, venimos con otro basil bien perrón en la ruta 7A, la Elizabeth, bueno no encontré fotos solo una así que no me quedo tan parecida pero ahí vamos, y bueno gracias por el apoyo hacia mi último video, así me motivo a traer más basiles, y para los que dan dislikes comanse un net pxd, pero bueno vamos con el basilón. La gente quiere perreo, esta gente quiere perreo, vamos a hacerle perreo, suéltala. Cadera, 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 cadera. Toda la conocí en bail, dijo que me la ves, la pongo a volver a fumar, me metí pa' y decía, pues aquí la tiene high, estoy en el tivo y dice, la violón cae, dice, como no llegue, me lo quería mamar, esa vieja es loca, le gusta bellaquear, ella me dice, yo en vivo, no te voy a pagar, con la torta que se enfrente y la vamos a gastar, Ella dice que soy un fleco y sabe lo que hay, aquí está el sexo y le gusta stingar, no me vine tres veces, dice que quiere mamar, una pecho y dos toritos, en su madre se va a cagar. Tra, 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 testimony, xBotesto, xBotimo, 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 xBotimo. Terrorista. ¡Cate 다음에, baes! — Terrorista Vamos a abajo, vamos a abajo, vamos a abajo, vamos a abajo. Vamos a abajo, vamos a abajo, vamos a abajo, vamos a abajo. Vamos a abajo, vamos a abajo, vamos a abajo. Y nos saludan con hipocresía. 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 Bailoteo Perreo, 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 108 Perreo, Perreo, Perreo Perreo, Perreo Perreo, Perreo, Perreo Pre en lo que les gusta a las mujeres Por lo más que no te estira, no dembol Es lo que le gusta a las mujeres Por lo más que no te estira, no dembol 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 Bailoteo Perreo Bailoteo Perreo Bailoteo Perreo 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 Perreo